Toda el mundo tira sus cositas Cada quien tiene lo que tiene y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen y todo el mundo cuida sus cositas La gente de Puerto Viejo, cuida sus cositas Toda la gente de Manta, cuida sus cositas Y la gente de Bahía, cuida sus cositas La gente de Guayaquil, cuida sus cositas La gente de Hipijapa, cuida sus cositas La gente de San Eloy, cuida sus cositas Y la gente de Santa Elena, cuida sus cositas De la dinastía Pincay, óyeme caballito, revienta los animales ¡Celenco! Cada quien tiene lo que tiene, y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene, y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen, y todo el mundo cuida sus cositas La gente de Mordo López, cuida sus cositas La gente de Jara, mi voz, cuida sus cositas La gente de San Mateo, cuida sus cositas La gente de San Vicente, cuida sus cositas También de Calderón, cuida sus cositas También de Santa Ana, cuida sus cositas Y a todo mi Ecuador, cuida sus cositas Para Walter, Evelio y Ramón Mendoza El rey de los cachos, baila San Eloy Con ustedes, Julio Vázquez, su trompeta ¡Se le hizo todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!